Y si así quedó mi piel cero contorno solamente utilizando técnicas que las van a amar ya que logré que mi piel quedara como si no llevara maquillaje pero que se viera perfecta Y si en este video estoy haciendo una colaboración con mi amiguita Jaimie del canal Jaimie Rodríguez En serio les recomiendo muchísimo que se pasen por su canal cuando terminen de ver este video ya que ella va a traer el mismo tema del video pero para otro tipo de pieles con otras técnicas que yo estoy 100% segura que van a adorar su video así que cuando termines de ver este video pásate por la descripción o por el primer comentario y ahí vas a encontrar su video así que hoy les traeré la explicación desde cero Lo más importante y lo número uno que quiero recalcar es que tienes que tener muy en cuenta en el cuidado y tu rutina diaria facial esto es súper sumamente importante para que tu piel luzca radiante sin necesidad de aplicar maquillaje simplemente aplicaríamos un poco de base, correctores y demás para que ella luzca perfecta La piel perfecta y quiero aclarar no existe, estamos hablando de mejorarla lo mejor posible así que ten esto muy en cuenta, todos tenemos imperfecciones empezando por mi que tengo granitos, aquí pueden ver tengo granitos, tengo ojeras, tengo aquí abajo tengo así como una resequedad, tengo aquí marcas de acné que he tenido por aquí también tengo más marcas, tengo aquí en esta área enrojecimiento porque tengo resequedad en esta área, mi piel es sumamente reseca pero gracias a los productos y muchísimos tratamientos que he encontrado y vengo a recomendárselos hoy y de antemano quiero decirle que este video no es para nada patrocinado por ninguna marca, simplemente quiero compartirles lo bueno que he aprendido porque si, soy como ustedes una buena estudiante que aprende con YouTube y con muchísimos profesionales que quiero recalcar, tengo muy buenas amigas profesionales que me han enseñado así que ahora quiero compartir con ustedes todo esto que he aprendido y ahora si, manos a la obra y obras a las manos ok, mi primera parte en la rutina facial que utilizo o que debo utilizar es un exfoliante y un buen cleanser o un buen gel para lavar tu piel trata que estos gels no tengan mucho shampoo o mucha enjabonadura o sea que no haga espuma esto hace que la piel se irrite un poquito así que ten esto muy en cuenta lo segundo como les digo es exfoliar y bueno para las pieles sobre todo secas como la mía necesitan exfoliar con algún tipo de exfoliante tipo ácidos este en este caso es el ácido láctico que hace esto, esto básicamente no es un exfoliante así que tú vas a decir ay si me arrancó la piel ni un ácido así fuerte para nada esto funciona poco a poco pero si al otro día de usarlo vas a ver como tu piel se ve súper glowy miren como la mía sin necesidad de maquillaje, sin necesidad de iluminadores ni primers que te iluminen la piel ya ella se ve iluminada solita gracias a estos productos que mantienen la piel súper limpia y rejuveneciéndose así ella misma ya que vas a retirar todas las células muertas que están encima y no dejan que el maquillaje y nuestra piel se vea increíble este es igual de Ordinary, es el ácido láctico con HA lo segundo que hago y utilizo obviamente después de que me apliqué este exfoliante ácido láctico es utilizar un poco de hidratante este también de Ordinary es uno de mis favoritos en serio todo esto lo hago la noche antes siempre tengo esta rutina a ver si se puede ver un poquito aquí si las luces me dejan este de Marula es increíble en serio que sí, esto me encanta chicas y me aplico unas goticas después del ácido láctico se secará automáticamente este aceite al otro día va a hacer que tu piel luzca súper resplandeciente también estoy utilizando para mis ojeras esto sí, obviamente lo uso nada más en la noche ya que no quiero que me afecte el resultado del maquillaje es esta crema, esta es de Dr. Brand es de ácido y alurónico y esta cremita para abajo de la bolsita de los ojos para hidratarla, para refrescarla que ustedes saben, yo tengo ojeras bien dramáticas bien fuertes, la tengo desde pequeña entonces me toca trabajar muchísimo en esta área y utilizo esta cremita para abajo de los ojos de Salve Skin me encantó chicas, la verdad que se siente muy refrescante no siento que sea la mejor de todas porque ellas todas más o menos hacen el mismo efecto honestamente si están buscando algo económico creo que funcionarían igual creo que la de Neutrogena una que es así como de gel es súper buena y muy económica así que les recomiendo también si necesitan buscar algo más económico otra cosa muy importante no podemos olvidar de nuestros labios y es aplicar algún tipo de bálsamo miren esto que chulería esto a mí me mató esto lo encontré en la tienda de LHV miren esto es como unos marshmallows con chocolate y unas galletitas así que es muy importante hidratar nuestros labios al menos para mí es muy muy importante porque si no se me rajan literal se me rajan y suelto sangre es horrible y bueno ahora si vamos a la parte que les interesa a ustedes que es el rapidito la cosita rica la cosita buena vamos a empezar ya con a tapar toda esta imperfección no mentira no me quejo que mi piel no me quejo para nada mi piel aunque si tiene muchísimos problemitas pero no me quejo al contrario amo porque es mi piel así que ustedes amen su piel porque es su piel solamente tenemos que darle el consentimiento y el cuidado adecuado dependiendo de los problemitas que tenga cada piel vamos a hablar ahora de los primers cada piel va a necesitar primer distinto yo voy a hablar en mi caso de los primers para pieles secas y con un poquito de porito mi piel no es necesariamente de poros gruesos pero si tengo mis poritos y si no los tapo un poquito si se notan con la base o sea se agrandan con la base y sobre todo en esta época donde sale un poquito el calor te saben la humedad ellos puff y se abren es normal entonces uno de los tips que les puedo dar es obviamente utilizar algún hielito en la mañana o en las noches para ayudar a que estos se relajen y no estén muy abiertos y se cierren un poquito esto ayuda a cantidad igual que para la valería de los ojitos aquí les voy a hablar un poquito de los primers utilicen solamente el primer cuando realmente lo necesiten o sea con esto me refiero a que si te vas a maquillar diariamente no utilices primer les explico por qué el primer es excelente hace que la base dure hace que nuestros poritos se tapen y la piel se vea más lisa pero pónganse a pensar esto es un problema para nuestra piel ya que la piel si no retiramos bien el primer se queda ahí pedacitos pedacitos microscópicos que no vemos que dentro muy pronto se volverá un problema y los poros se comenzarán a tapar así que utilicenlo solamente cuando realmente lo requiera la ocasión para hablar esto es lo primero que utilizo este tipo de primers para los poritos esta parte de aquí cuando quiero que me maquillaje se vea así de piel de porcelana como lo que estamos hablando hoy y o este de Benefit cualquiera de estos dos últimamente me gusta más el de Benefit porque tiene así como el colorcito así piel siento que me no sé siento como que es más suave para mi piel aunque este es buenísimo también es un poquito más fuerte siento para las personas que tengan poros más amplios siento que este les va a trabajar un poco mejor que los que tienen los poros así como medio que no son tan amplios entonces lo aplico en mi zona problemática zona problemática ahí podrán ver como al momento cambia el tema de nuestra piel obviamente para controlar un poquitico los aceites en esta área de aquí un poquitico nada más y aquí en esta área de aquí tengo poros abiertísimo ahí esto se me rellena hasta de churre y listo en mi caso es así si quieren ver otros casos pueden ir a ver el video de mi amiga Jamie ella les estará hablando un poquito más acerca de otro tipo de pieles que obviamente no voy a mencionar en este video sino el video sería de 45 minutos y ustedes aburrirían muy rápido luego de aplicar el primer ya pueden ver nuestra piel en esta área de aquí quedó súper bien hay otro tipo de primer que te ayudan a que la base dure perfecta así todo el día literal todo el día y este es uno de mis favoritos es este de Laura Mercier también hay otro tipo de primers que son como para que se adhiera bien la base a nuestra piel y este es uno de mis favoritos y honestamente si no tengo quejas con él es bien suave con mi piel y lo mejor es que me refresca muchísimo me encanta este lo puedo utilizar alrededor de donde apliqué el otro el otro primer entonces en esta área de aquí a mí mi piel me bota muchísimo la base en esta área de aquí así que si les pasa eso pueden utilizar este tipo de primers que son como líquidos este es un primer basado en agua así que su componente principal es el agua va a refrescar tu piel también tiene glicerina lo cual hace que se adhiera mejor aún el maquillaje del juego y también te da un aspecto un poco luminoso no es iluminado pero si te da un aspecto hidratado y luminoso a la piel por cierto mis chicas es muy importante recoger el cabello ya se me olvidaba bueno con el tema de la luminosidad vamos a hablar un poquitico de base algo bien por arribita por encima de lo que se habla de este tipo de temas y es me encanta esta base la true match de l'oreal me encanta también me encanta para pieles super secas como la mía esta de Givenchy nunca pronuncio bien ese nombre estas dos estas son marcas Givenchy me está gustando muchísimo ahorita también utilizo la NARS y esta de true match sería la versión económica que les voy a recomendar aunque esa económica es una base increíble es una base muy bonita y honestamente mi piel nunca ha reaccionado a ella solamente lo único que no me gusta de esta base y por eso es que no la uso muy seguido es que tengo que botarla y no sé como que me da pereza me gusta más cuando tienen la pompita es lo único lastimosamente no sé por qué l'oreal imagino que sea no sé ustedes saben que a veces las marcas se les olvida que nosotros somos así exigentes y yo exijo que le pongan pompita voy a mezclar un poquito porque no tengo ahorita el color exacto no he encontrado en esta base el color exacto y las que estoy mezclando es esta esta es Warm W4 y la W2.5 voy a enseñar cómo debes aplicar la base para que te quede pareja y la piel parezca porcelana y no manchada ni ese efecto no sé pompeado diferente que muchas veces queda hablando ya volviendo al tema vamos a remover todo esto y vamos a hacer varios punticos en la piel vamos a empezar por un lado y poquito a poco vamos 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 pintando poquito a poco suavecito miren 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 lo suave que yo le doy a mi piel para que mi piel no pierda pigmento y tampoco se quede manchada así que suavecito nunca vean esto eso no nos va a dar nunca aparte dañen su piel quedamos suavecito 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 cubre bien bonita también esta base y es ligera porque las bases gruesas dan un aspecto a la piel más grueso aunque no lo crean es así entonces nuestra piel no va a absorber la base gracias a Dios imagínense que nuestra piel absorbiere la base Dios mío qué problema ese entonces busquen bases un poco ligera y si quieren corregir alguna imperfección específica vamos a utilizar luego un corrector o pueden utilizarlo antes también a mi me gusta utilizarlo luego y lo difumino muy bien para agregar un poco más de cobertura difuminemos obviamente la parte del vamos al otro lado ahora si vamos con respecto a lo que sería corregir y en este caso corregir e iluminar porque si solamente quisiera corregir aplico primero los correctores antes de la base y si quisiera iluminar también pues aplico los correctores después de la base obviamente si los correctores son un tonito o medio tono más claro que nuestro tono de base estoy utilizando este de Too Faced honestamente este es mi favorito del momento y lo estoy utilizando en el tono porcelain porcelain la forma en que lo utilizo honestamente es en la forma que a lo mejor han visto muchos tutoriales si no lo han visto se lo explico aquí voy a mirar un poquito para abajo para verme en el espejo y es un triángulo para iluminar esta área de aquí sobre todo el área problemática de mis ojeras aquí en esta área un poquito en este lado de enrojecimiento y chicas honestamente esto es mi gusto personal yo tengo pecas en mi piel en esta parte de aquí en mi nariz las cuales me encantan pero en caso de que hoy estemos aplicando lo que sería piel de porcelana solo voy a aplicar una poquita para que ellas reluzcan todavía o sea no voy a corregirlas al 100% porque así me encantan mis pequitas y esto no deja de lucir una piel de porcelana con pecas así que check in ok mis amores como ustedes pueden ver aquí tengo esta ya la piel está súper bien corregida no necesito corregir más nada este granito de aquí pero no me gusta ponerle mucho maquillaje a mis granitos esta es la vida real no estoy hablando de un tutorial perfecto de instagram o de youtube pues no esta es la vida real pues traten de asumilarlo con suceso y si no tienen ningún problema como yo que a mi no me acomplejan mi grano pues déjenlo respirar es lo correcto ok ahora si vamos a difuminar lo que sería el área de las ojeras chicas ok mis amores como ustedes pueden ver aquí tengo esta ya la piel está súper bien corregida no necesito corregir más nada este granito de aquí pero no me gusta ponerle mucho maquillaje a mis granitos esta es la vida real no estoy hablando de un tutorial perfecto de instagram o de youtube pues no esta es la vida real pues traten de asumilarlo con suceso y si no tienen ningún problema como yo que a mi no me acomplejan mis granos pues déjenlo respirar es lo correcto ahora si vamos a difuminar lo que sería el área de las ojeras chicas bueno pues estoy utilizando la esponjita el huevo en el área más finita para que así en esta área les digo algo en esta área si ustedes fueron gentiles en esta área de aquí difuminando su base en esta área tienen que ser aún más gentiles mucho más gentiles para que no pierdan cobertura ni se les manche esta área de aquí y también para que no maltraten esta área de aquí que es la que más rápido envejece mis amores y con el dedito pequeño ya que mi esponja no alcanza también pueden comprar esponjas pequeñitas y demás pero yo no tengo esas esponjas pueden difuminar perfecto esa área donde está eso porque muchas veces sobre todo en personas como yo chicas y chicos como yo que tengan muy hundido la ojera pues la esponjita no va a llegar lo que hago con mi nariz para darle una cobertura mediana voy a regarlo con mi dedito y luego retiro el extra con mi esponja ya se ve como una piel de porcelana mi amor un pincel que tenga aproximadamente la forma de lo que sería la parte de abajo de la ojera y ponemos así porque esto es lo malo también de este polvo el empaque vamos a tomar una cantidad apropiada que yo cogí demasiado pero bueno hacemos la magia y vamos a mirar hacia arriba y aplicarlo ahora difuminamos y vamos a aplicarlo en las áreas donde por ejemplo lo de aquí donde está el hoyito de la nariz aquí donde están las aletas de la nariz o las alitas whatever tu caos esta área de aquí a mi siempre se me si no me pongo un poquito de polvo se me marca ya ahí tenemos chile porcelana con lo que nos quedó en la brochita podemos difuminarlo en toda la piel y nos dar un aspecto como un poco mate a nuestra piel y también esto hace que el maquillaje dure muchísimo a pesar de que tiene un tono mate no deja de perder su naturalidad y es lo que me gusta de los polvos translúcidos sobre todo de este que sus partículas son muy muy finitas vamos a hablar ahora de iluminadores que esto es muy muy importante si queremos iluminar nuestra piel el iluminador o las partículas deben ser muy delgaditas yo sé que hay muchísimos iluminadores que hacen bomb para la foto y todo lo demás pero y se ven así súper smooth pero recuerden que las fotos a veces muchas veces puede que no estén editadas pero cuando a veces nos tomamos la foto frente al sol frente a lámparas como las que tengo la piel se va a ver más smooth más lisa pero en la vida real cuando salgamos a la calle puede que se mire bien textura se mirará muchísima textura y esto no es lo que a lo mejor deseas en tu maquillaje tú vas a desear que tu maquillaje se vea liso así que mi primera recomendación es que si tienes sobre todo la piel seca utilices iluminadores en lo que sería crema o en aceite esto da un aspecto muy muy natural o también pueden utilizar algunos iluminadores que son iguales en polvo pero sus partículas son muy pequeñas se adhieren fácil a la piel y no queda esa textura aquí así fuerte y que obviamente se marca la piel no tan bonita y bueno hay muchísimos de estos tipos traten de buscar alguno que cuando lo prueben en su piel no se siente muy texturizado este por ejemplo es bien suave pero yo siempre lo aplico en mi mano un poquito una gotita como pueden ver una gotita con los mismos deditos voy a quitar lo que excede o sea lo que sobra porque quiero que parezca mi propio o sea creo que que no se mire como un iluminador así fuerte creo que aparente ser mi propia piel o sea que mi piel no pierda textura y este es el mejor efecto y listo como pueden ver no aplique contorno porque tengo un video muy explicativo del contorno ahora estamos trabajando en el tema de lo que sería piel de porcelana y usualmente cuando queremos ese efecto no queremos contornearla mucho queremos que se mire natural como si no lleváramos maquillaje aunque si por supuesto hay técnicas para que el contorno se vea muy natural y una de esas es utilizar contorno en crema el video que les hice habla exactamente de este tema aunque el contorno es un poquito más fuerte de lo que sería un contorno natural pero les va a gustar muchísimo así que se lo voy a dejar por aquí o por aquí no se por donde sale la i del video recomendado para que ustedes lo puedan ver y vean como se hace el contorno o como hago el contorno para que se vea natural y la piel no pierda textura y si mis amores este fue el resultado miren la piel como se mira si les digo mi edad se van a quedar locas yo tengo 28 años ya bueno voy a cumplir 28 y miren se ve muy bonita cero crease a pesar de que tengo obviamente por mi edad un poquito cero marcadito la frente todo se ve ultra natural la piel se ve muy bonita y es gracias a estas técnicas no aplique contorno por lo que les conté y honestamente díganme si logramos una piel de porcelana déjenmelo saber en los comentarios que ustedes creen estos efectos y si lo utilizan vuelvan a este video a dejarme saber y practiquen esta técnica viendo este video porque sé que les va a encantar que les va a encantar a hacer y si lo utilizan